Vamos a ver hoy también qué tal están en Cultura General, ¿qué pasa? Un saludo, voy a empezar para la tía Bartola de Vestuario. Ahí está, muy bien. Tres, hoy ya se ríe y él casi se va, está llorando. Dos, uno, cúmbate. No me quiero ir, lloraba, no me quiero ir. Bueno señor, si no es el modelo, la modelo no existe tampoco. Bueno, pues ya, entonces Alejandra Begore y la China. Vamos chicos, entra Mario Hart, rápidamente al agua. Al igual que el cabezonazo de Juliano. Están haciendo muy bien, ¿ah? Ahí me decían, ahí me decían. Paloma Frius a punto de entrar a la piscina, entra a la piscina. La señora desde el río. ¿Qué tiene usted contra los cabezones, señor? Nada, jefe, yo también soy cabezón. Ah, bueno, usted será ahí, señor Suki. No, 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 yo soy cabezón. Suki es cabezonazo. Y usted es recontra cabezón. Usted es cabezón y la... Cabezón y medio, señor. Vamos chicos. Un saludo, un saludo para la mamita, no se mienta como ella. ¿Qué mamita? Mi mamita, pues señor, usted se inundó algo, usted. Ah, saludo para pobre, cuando nació jefe. Esa cesárea de haber sido, pero... Hasta la tráquea, jefe, ¿va que salir usted? Tiene 500 puntos, mi madre, señor. Dios es pobre, señor. Un besote para la señora jefa del jefe. Su madre, pobre, me imagino nomás. Me da una pena. Campanazo para ambos, cuidado Pantera con llevarse la campana. Muy parejo está esto, ¿eh? Hoy día veremos a Mario Eljari, a Mario de Barri. Imagínense el vestido de niño. Ya le dedicaron un poema a la mamá, ahora se lo van a dedicar al papá. Pero que lo hagan aquí, nada más. Entra nuevamente Paloma y Gidá a la piscina. Oye, mañana no se pueden perder fábrica de sueños. A las 8 de la noche en punto. Va a estar buenísimo. Van a reír y llorar de alegría. ¿A qué hora, señor? 8 en punto de la noche, jefe. Es una orden. Así es. Todo tipo de sueño. Vamos Israel. Se coloca rápidamente, entra a la piscina. Zumba también. 12 años se me va para atrás de la piscina. Campanazo. Esa prueba la gana del equipo verde. El equipo verde se gana esta primera competencia.